Hola que tal, muy buenas a todos y sean bienvenidos una vez más al canal, hoy estamos con Celeste, sigo grabando de golpe, ya llevo 3, bueno 2 capítulos grabados y bueno es el tercero, de hecho no he tenido, ya me he estado estresando un poquito con el de la cumbre, pero bueno yo creo que me puedo hacer del tirón el núcleo, así que pues nada, espero que no tarde mucho la verdad, vamos a darle de una vez por todas, no recuerdo si es muy difícil este lado B, hace mucho que no lo juego. Tampoco, así que espero no sea muy complicado, vale para este si que necesitas creo todos los corazones, así que pues nada, tanto como los de las caras normales como de los lados B y C. Eh, no puede ser, porque hacia allá, oh por dios, de verdad lo de la diagonal hoy me está pareciendo absurdo, no, me está pareciendo absurdo, absurdo. Vale, yo creo que ahí sí en diagonal, oh por dios, no he ni empezado y ya estoy muriendo bastante, no puede ser, ni siquiera llego. No, estoy muriendo muchísimo, no puede ser, no puede ser, por dios. Uy, igual ya no me lo paso No, no sé qué pasa Ah, por diez No A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Haciéndolo muy rápido, ¿no? Eso es lo que está pasando Eh, eh Sí, sí, lo hago con más calma, todo perfecto Ah, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Eh No te pases, no te pases No te pases, no te pases Uy, este lado B sí que está algo complicadillo, ¿eh? Bueno, no sé si es el lado B o el C que estoy recordando Pero Si lo que estoy recordando está aquí A ver partes donde me voy a atorar Mucho Ah, por Dios No vi el momento oportuno de pasar por ahí, ¿eh? Vale, ahí sí que lo he visto Vale, bien Bien, bien, bien Ah, eso me mata No, no quiero llegar de uno solo, ¿no? Vale Vale, esta parte es sencilla No sé por qué Tardé tanto en pasarlo Vale, bien Uy, ahí yo creo que ya Me he equivocado Bueno, ni tanto, lo he pasado, así que Está bien No, me tardé ahí Aquí Agarrarse lo menos que se pueda Solo Un instante Oh, por Dios Que aún así Ni siquiera alcanza la estamina En el segundo Ni siquiera agarrarse No hay Tardado Se tiene que hacer rápido Vale Vale Ahí nada más es con un saltito Y listo Vale, genial De momento El inicio Me ha parecido Malísimo Para mí Para mí digo porque Yo he tenido un inicio bastante mal Muchas muertes Vale Vale, bien Vale, pues de momento Nada complicado Todo Muy fácil La verdad Ah Uy, eso tarda mucho En dar vuelta No tanto No tanto No Es que Es que este de verdad No puede ser Hay veces que no le calculo Y me paso Como eso Y hay veces que me falta ¿Sabes? Ah, por favor Yo creo que lo mejor Es pasarse E irse a la derecha Oye esa Party Porque tengo que esperar Y lo mío La verdad Esperar No lo es Por favor Yo creo que ya se nota Eso de que Esperar No es lo mío Porque Lo empiezo Muy Rápido Esto Ah, no se agarra Más bien me da Esa cosa ¿Por qué Me cuesta tanto Esta parte? ¿Se puede saber? No 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 Odio esa parte Odio Esa parte No Mal 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 Vale Oh, por Dios Es que si uso El dash No veo Momento oportuno De Ah, ¿por qué? Venga ya Desesperación Absoluta Con esta parte No, no puede ser Posible que esto Sea Así No, ya Ya he tomado Mucho impulso No, ahí he perdido Ya Esta parte Si que no la entiendo Muy bien Pese a haberla Ya pasado En su momento Vale No Ya lo tenía Ya solo era eso Venga ya No 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 Estoy muriendo Muchísimo Aquí Hay partes Que De verdad Si son Desesperantes Por ejemplo No puede ser No puede ser posible No puede ser posible Vale Vale, ahí ni agarrarse Para que te dé tiempo De hacer eso Ah, no tengo Dash Lo olvidé Por completo No sé si en algún momento Habrá que ahorrarse Dash O yo Salte antes Confiado De que Tenía Tenía Dash Yo creo Yo creo que es más La segunda Que me confié Salte antes Y bueno Pasó lo que pasó Sí Uy Esta fase Esta pantalla No sé si la vaya a odiar Más que la anterior Pero bueno No Vale Vale No puede ser Después de haberla salvado Lo he arruinado Venga ya No Ah, me he pasado Venga ya Yo creo que Más de tres horas De celestino Hacen Bien Oh por Dios Creo que tenía que haberse De la de abajo Vale Aquí hay que utilizar El salto No Ahí tenía que haber Regresado Yo creo Por ejemplo En estas saltas Para que te dé Como que un mayor impulso Porque si no No llegas Y eso también Solo que ahí Lo he hecho mal Vale La primera no La segunda sí Y te estampas Contra los pinchos Vale 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 y para nada De salto Ahí sí Ahí también No puede ser De verdad que son muertes Que no entiendo yo Son muertes que sabes Que no debes de tener Pero Pues aún así Pasan No No la agarró Vale Odio también Esas plataformas Ya sé que odio todo Pero Es que esas Si no les das Donde les tienes que dar Donde quiere Que el juego Les des Se van hacia Cualquier lado Como por ejemplo Hacia los pinchos De arriba Vale No es una pantalla Difícil Pero Ya estoy como que Tengo que pasar Esto rápido Bien What Ah vale Yo dije ¿Cómo hago esto? Pero no había visto El switch Para cambiar esto Y agárrate No puede ser Tengo que atinarle Bien Ojo Ahí creo que ¿Qué ha pasado ahí? Creo que El primero Vale El primero Lo tengo que pasar Sin dash No Pero ¿Por qué tan mal? Que el primero Es sin dash Maldición No ¿Qué hago? Vale Pero ¿Por qué? Ahora no sale Vale Lo voy a hacer Normal Me he chocado Contra la Contra el techo ¿Qué hago? No Bien Bien No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No agarra Esa cosa No puede ser Pensé que iba a poder Pero no Es difícil Atinarle ahí ¿Me puedo ahorrar Un dash? Pero creo que Tampoco tiene Mucho sentido Ojo No Por ejemplo Ahí te ahorras Un dash Y tienes un dash Pero No tiene sentido Algún ahorrárselo Y complicarse La vida ¡Ay! No Ahí querían diagonal Ah Vale Vale Bien 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 ¿Por qué? Lo hice tan abajo Agarra esa cosa Vale Bien 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 Como que por un momento Fue mal el juego Y ¡Ah! Odio Odio que me pases Aunque es la segunda vez Que me pases Pero lo odio Uy 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 Pensé que no llegaba ya Así que mis terminas Iba a gastar Y ya no iba a poder agarrarme Vale Bien Bien Por fin Uy Ahí tenía que haber esperado Yo creo un poquito Bueno es que este Hay muchas maneras de hacerlo Vale Ah Por favor No Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Tengo que esperar Bueno tengo que esperar Esa parte Ah pero una si me tocó ¿Por qué? Es que puedes hacerlo De varias formas Por ejemplo Pasártelo por aquí arriba Pero creo que lo mejor Es por aquí abajo ¿Sabes? Yo creo que ahí era el Timing Adecuado Ah y ahora me da la de arriba La otra es esperar La otra es esperar En la última Plataforma Ah Pero odio que me dé Es que esa no No le No le agarra el Timing A A esa última Buelita Bueno esas últimas dos Buelitas de fuego Por Dios Venga ya Ahora ya ni siquiera Puedo pasar esa parte No He utilizado un dash Que no debía Esta parte No es complicada Pero Me está costando La vida entera Ah No puede ser No sé cómo pasar Esta parte Es que si usa Tengo un dash más Pero creo Que lo tengo Que guardar Oh Maldición No Creo que lo tengo Que hacer Desde el otro lado Porque no llego ¿Sabes? Por favor Entonces ¿En qué momento Debo de llegar Esa bola Esta parte Es complicada No No me alcanza A pillar El truco Voy a hacerlo De otra manera No No Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya ¿Por qué ¿Por qué lo estás Haciendo mal? No No le No le encuentras El modo No Venga ya Solo empiezo A morir Y a morir No Ahí es de Corrida Pero es que Si lo hago así Una de las dos Me toca No De verdad No sé Cómo hacer Esta parte No lo recuerdo Venga ya Esta pantalla La estoy odiando El hecho De no saber Qué hacer Me está Volviendo Un poco Loco Y es que Intento pasármelo De otra forma Pero No sale Entonces No sé Qué otra forma Sea La adecuada Cómo es que Quiere Que el juego Me pase Esta pantalla Oh por favor No Es un poco difícil Esperar esa parte Porque Si te lleva Más de la cuenta Es que O lo haces Antes O lo haces Después Porque Ahí sí que Me daba tiempo Si le hacía Un poco más Arriba Yo creo que Me daba tiempo De pasar No puede ser Posible Odio eso No Esta parte Igual Y sí que La toca Editar Vale A ver A ver A ver Creo Eh No estaba Ni concentrado No me había dado cuenta De que ya había llegado Ahí Creo Que si lo hago En Diagonal Tengo oportunidad De hacerlo De pasar ¿Sabes? No Es que Una de dos O apuro mucho O retardo mucho Para que pase esa Bola De fuego Venga ya Vale Creo que ya sé Que es lo que tengo que hacer Simplemente te pegas Ahí Y eso no te deja Caer del todo Por Dios Nada Ya he gastado el dash Uy Esta pantalla Me está costando La vida entera Por favor Es que de verdad Hay veces que te da La sensación De que pasas Y lo intentas Y no pasas Porque esta cosa Tampoco es como Que sea Muy rápida Vale Vale Lo que quieras Oh Por Dios Por eso Yo entiendo Que el último capítulo El último capítulo No se lo haya pasado Gente Porque De verdad A veces pasa esto Que no sabes Cómo pasártelo Y te desesperas Y no puedes 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 De verdad Ahí tenía que haber sido ya Para pasarla Entonces Imagínense Este capítulo Es Antes de De lo que sería Pues el de la despedida ¿Sabes? El de la despedida Aparte de ser largo Por fin Pues bueno Tiene lo suyo De difícil Uff Uy Recuerdo que esto Me costó Hace poco Que me pasé El juego De nuevo Pasármelo Tenía que haber Agarrado esa bolita ¿No? Uff No puede ser Me ha tocado Bueno Yo le he tocado A ella Venga ya No Venga ya ¿Por qué no? Lo hace Como yo quiero Ah 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 No puede ser Uy Uy Eso Ese es el que Me había costado Trabajo Porque Olvida Es que vas a apretar El switch Y nada Tienes que ver bien El momento En el que le das Lo tenía Lo tenía Pero me emocioné Dije Si llego hasta la otra No De verdad No Ahí he olvidado Que iba a presionar Eso Bueno No he olvidado La verdad es que pensé Que iba a dar Primero a la primera A la plataforma De abajo ¿Por qué no dio el dash? Ya la tenía Otra vez Odio esto Creo que ya he dicho Muchas veces Que Odio esto Pero Es que Jugar Ya tres horas No Ya gasté Un dash Me 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 causa un poco De 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 No sé Ya ni sé Ni lo que digo Ah Olvidé que había perdido El dash Por favor No No puede ser Olvidé qué hacer Es que Estoy haciendo de otra forma Y no me No me Concuerdan las cosas Como deberían Por favor Pero por qué haces eso No, es que Cuando Estas cosas Son de hielo Van mucho más lentas Entonces cuando quieres pasar Por las otras Se complica todo Por favor Venga ya No, ya está Vale Es que de verdad No lo entiendo No lo entiendo Vale Sí No recordaba mal Que esta parte Me había costado Y hace ratito Casi lo paso ya No odio Que eso pase Por qué 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 Ya ni siquiera Está haciendo Esa vía Vale No No Era en diagonal De verdad Que esto De la diagonal Me está haciendo Mucho daño No No Por qué No Y me da la otra De verdad No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No Es que de verdad No sé En qué momento Meterme ahí Vale Ahí le he salvado Como he podido La verdad Tenía que haber Utilizado el otro Es que quiero Guardarme Uno Para en el momento Este de De que regresa Esto de hielo Pero Voy a ver Si lo gasto No Era en diagonal Vale Creo que ya lo tengo Bueno Más o menos Vamos 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 Por fin Vale Entro a la Última fase De De este lado Ve Bueno Eso creo Uy Tengo que utilizar Ahí los dos 33 minutazos Va grabando esto Esto yo creo Que sí lo voy a editar Ya veremos Si lo edito O no No Pero ¿Por qué Haces eso? Vale 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 Bien 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 Ojo Hay que hacer Vale Hay que agarrar ese Pero Que no sé si Creo que hay que hacerlo Con un solo dash Eh no 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 Bien 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 Uy 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 ¿Qué me estás contando? Hay cosas que Parecen Absurdas Que Piensas que no te lo vas a pasar Por ejemplo eso O eso Uf Yo no entiendo No Ya estaba casi al final Voy bien Uy La última es la que me cuesta No 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 Venga ya Venga ya No sé Ahí ni siquiera estaba mirando No 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 me No me dejes No me dejes Muy mal Muy tarde lo empecé Justo ahí Venga Bien Uy Esta parte me gustaba Porque Como que Utilizaba todas las técnicas Que Bueno Todas las mecánicas Que Que habías utilizado En el juego A lo largo del juego Y esta parte Me encantó La primera vez Que la Que la jugué Me pareció Curioso No 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 Más impulso Más impulso ya está para que más para que des mal para que den más impulso hay que hacerlo casi que al final o sea ya cuando están subiendo no, ya fue esa sube muy rápido por ejemplo ahí le hice un poco antes el salto tienes que dar el salto justo al final cuando la plataforma toque lo último igual con las nubes cuando ya van subiendo pues bueno te van a dar más impulso vale, bien vale oh, bien pero creo que todavía falta una fase más sí eh, no no, no ah, por favor que no sé qué tan difícil sea pero bueno oh, no con cuidado ah, hay que darle por la izquierda no, por la derecha por Dios ya se son estas cosas que odio pero bueno es que por tantito que te desvíes te da te manda a volar a otro sitio y luego hay veces que te empujan más dependiendo de dónde le des hay veces que te empujan menos y es como de qué quieres de mi juego ah, por favor no puede ser que este capítulo también se vaya a la hora no sé qué tan largo sea si de verdad merece la hora que estoy tardando o no yo creo que no por ejemplo ahí da perfectamente para la derecha pero hay otras veces que se queda a medias y que no te empuja tanto por lo que no sé ve por ejemplo esa ahí no ha llegado vale, genial no puede ser posible eso entre más del lado le des más impulso pero ve ahí ni siquiera sabes si vas a llegar o no vas a llegar y en ese caso ni siquiera ha llegado ahí básicamente ha sido un error mío pero bueno depender de de estas de estas plataformas es frustrante ese ha sido perfecto como yo quería donde yo quería pero por ejemplo ahí entonces cuál carajo ese también ha sido perfecto no puedo creer que haya fallado en algo tan tonto y tan simple estoy viendo si me puedo ahorrar un dash pero creo que no corre corre vale no ahí creo que no tengo que darle a la plataforma primero vale creo que ahí es entrar con diagonal uy ahí creo que hay que prolongarlo un poco más para que no pero como o hacerlo antes sabes no dejar que baje tanto esa cosa venga ya por qué no tenía que haber esperado la otra plataforma pensé que llevaba de una tenía que haber saltado no no por qué me dio esa ahora ni siquiera lo alcancé oh por Dios odio tener que esperar por ejemplo ahí uff menos mal por poco y no la cuento uy este capítulo es largo no me recordaba así pero por qué 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 carajos pasó eso bien todavía no termina esto uff 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 uy no me digas que tengo que guardar los dos dash no al menos uno sí que tengo que que guardar y eso se hace básicamente agarrando esta cosa en la puntita para que te eleve eh oh ya terminó esto una hora una hora bueno 45 minutos bueno que aquí no sé cuánto voy a tardar pero digamos que 50 anda no cerramos no puede ser de verdad aquí he tardado mucho muerto esta parte recuerdo que me costó un poquito no muy rápido eh no voy a hacer esto mejor normal y aquí sí que voy a tomar impulso por dios bien 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 uy esto ya es lo último vale aquí ya no hay nada de que preocuparse 45 minutos sí exactos casi 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 pues nada espero que les haya gustado este capítulo es el último que grabo el día de hoy porque ya más el este creo que ya no daría para más quedaría el no quedaría en los lados son más cortos pero son mucho más difíciles pero no sé listo para un desafío de verdad las caras se han sido desbloqueadas y unas fresas doradas han aparecido al comienzo de cada capítulo suerte Madeline pues eso que que siguen las caras C los Seaside ¿cuántas muertes? 352 pues bueno no sé si estuvo bien o estuvo mal y nada tendríamos ya por ejemplo las este las orecillas doradas que son estas que básicamente se consiguen sin morir en todo el capítulo que el primero pues es muy muy fácil muy muy fácil pero ya los que siguen pues sí que que este pues que van a tener lo suyo ¿no? y que yo creo que no sé si subir esto podría hacer una guía de cómo a ver podría intentar hacer la mayoría quizá no todas pero sí hacer como una guía de cómo pasarlo sin tanto riesgo ¿sabes? una guía de cómo hacer las orecillas doradas y he muerto de la manera más tonta posible y nada pues eso y también una guía de speedrun que que bueno más o menos es que con mando es un poco más complicado hacer la guía de speedrun no sé pero bueno espero que les haya gustado este capítulo que bueno que ya vamos a empezar con los lados C y con las orecillas doradas trataré de subir estos tres videos rápido para que ya la guía se actualice un poco y ya no tarde tanto y bueno ya terminarla de una vez por todas porque ya estamos cada vez más cerca de terminarla y pues nada decirme qué les ha parecido y decirme si quieren esta guía de speedrun que sería más o menos esta una pequeña guía una pequeña primera ruta que por cierto aquí me he equivocado aquí tenía que haber hecho esto y nada si es así el tema de lo de la speedrun pues para ponerme a practicar mucho porque ya he olvidado todo a pesar de que más o menos lo recuerdo pues sí que lo he olvidado y otra cuestión es que tengo que aprendérmelo o memorizarlo con el con el mando porque no es lo mismo no es lo mismo en absoluto entonces pues nada decirme qué les parece la idea de hacer eso y lo de la guía de las fresas doradas así que pues nada espero que les haya gustado este video nos vemos en un próximo hasta chau